El consejero de la Presidencia visitaba este sábado el Centro de Salud Mental de Fuengirola, un proyecto que ha contado con una inversión por parte de la Junta de Andalucía de casi 380.000 euros. Elías Bendodo ha remarcado nuevamente la inversión en materia sanitaria gracias a los fondos COVID. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha visitado las obras del Centro de Atención de Salud Mental de Fuengirola. Este proyecto ha supuesto una inversión de casi 380.000 euros y tiene como objetivo una mejora en la atención y las condiciones de los pacientes. Estamos cumpliendo con lo prometido y la apuesta de este Gobierno evidentemente es estar en lo prioritario. Lo prioritario ahora mismo es la sanidad. La sanidad contempla la mayoría de los esfuerzos económicos inversores del Gobierno de Andalucía y en Fuengirola hoy cumpliendo este compromiso y cumpliendo otro compromiso más que bien sabe la alcaldesa que es dar los primeros pasos para el Centro de Salud de los Pacos y en el presupuesto de 2021 se contempla una partida importante para iniciar este proyecto de 340.000 euros que estoy convencido que será el pistoletazo de salida para que los pacos después de muchísimos años de reivindicación tengan un centro de salud. Es por eso que la Junta va a invertir en toda Andalucía 167 millones de euros de los fondos COVID a mejorar las infraestructuras sanitarias. A los 117 millones iniciales se van a sumar 50 millones de euros con el fin de reforzar los servicios ante la pandemia. En otro orden de cosas, aprovechando la visita, el consejero ha pedido al Gobierno central que no ceda más ante las exigencias de los nacionalistas y Podemos para aprobar los presupuestos generales a toda costa. Además, durante su intervención ha querido tratar el tema de la Ley CELA e insiste en que la Junta intentará de que afecte lo menos posible a las familias andaluzas. Esta Ley CELA es una agresión a la libertad de los padres a elegir el centro que quieren para sus hijos porque los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos y también una agresión al español, a nuestro idioma. Es decir, ya no es prioritario que en los centros educativos se enseñen español. Esto es un disparate. ¿Cuál será el siguiente que van a acometer los socialistas? ¿Cambiar el nombre de nuestro país? Pues yo ya no descartaría nada. Por último, el consejero ha señalado que el Gobierno andaluz está trabajando a mil por hora en las ayudas al mantenimiento de la actividad de las pymes y autónomos andaluces afectados por la crisis del COVID-19 y que están recibiendo una media de mil solicitudes a la hora.